Creo que no hay mejor definición de elegancia, estilo y saber estar que estas palabras que acabáis de escuchar de Emilio Butragueño ayer precisamente en la presentación junto con la NFL del anuncio oficial de la Alianza Histórica, que como decía el buitre, espera que sea durante mucho tiempo con el Real Madrid. Como he comentado antes en el audio de Peter O'Reilly, efectivamente esto viene para quedarse y esto viene para poner al Real Madrid en una posición absolutamente mundial de predominio a nivel de marca y a nivel de muchas otras cosas con respecto a cualquier otro club de fútbol. Así que de verdad no me queda más que aplaudir y decir Ole Buitre eres el mejor representante de nuestro equipo en el mundo.